Escuchar la carta de Fernando Ónega. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Alsina, y buenas noches, Aguilar de Campó. ¿Sabes una cosa? Claro que la sabes, porque te la han dicho miles de veces y miles de voces, y esta misma noche. Cuando yo era niño, casi niño de posguerra, y me regalaban un duro, me lo gastaban galletas. Las galletas fueron mi vicio infantil, que de mayor tuve otros y no todos confesables. Y en los paquetes de entonces venía el nombre de un pueblo, que no sabía si era pueblo, ciudad o nación, pero decía claramente, Aguilar de Campó. Y te imaginé, Aguilar, como el paraíso de donde venían las galletas, todas las galletas del mundo. E imaginé a otros niños en casas de galletas, y ya mayor, cuando vi la fábrica de chocolate, pude renovar aquel recuerdo, y donde yo veía el chocolate, ponía un río de galletas, y tu nombre, Aguilar de Campó. Así te hiciste mi tierra prometida. Hoy digo tu nombre, y me sigue sonando igual, pero ya sé cómo eres. Ya aprendí que tu nombre viene de tierra de águilas. Ya he visto tu silueta, con el castillo arriba, esperando una mano que lo restaure, si hubiera dinero para restaurarlo. Ya he conocido a Peridis y su fundación, que lleva el nombre de Santa María la Real, uno de tus orgullos, villa que pocos lo saben, pero eres conjunto histórico-artístico. Y Peridis aprendió a amar el románico ahí mismo, y ahí le nació su vocación de recuperador del patrimonio. Aguilar de Campó, una de las bellas desconocidas de España, desconocida como la capital de provincia, Palencia, de quien Jesús Torbado escribió, que muchos creen que sólo es un nombre en el mapa. Desconocida como si te hubieras escondido en tu muralla medieval, ocultando que fuiste villa realenga de Alfonso X el Sabio, y vieja Merindad y Señorío, y primer fuero de Castilla, y lugar del primer agasajo al emperador Carlos. Aguilar de Campó, la de los monasterios de Santa Clara y Santa María la Real, con su esplendoroso claustro cisterciense, uno de los más bellos de España, la de los sepulcros de la colegiata de San Miguel, la del románico y los capiteles de la ermita de Santa Tetilia, la de la romería, de la Virgen del Llano, y la patria de Bernardo del Carpio, el héroe de Roncesvalles. Yo te saludo esta noche, Aguilar de Campó, con la estampa de tu pantano en mis viejos ojos, con el recuerdo del pisuerga que te baña, con ansias de volver a tu plaza mayor, con la envidia de un amuno, el vasco que supo entrar en tu alma, con la fe del peregrino, que hoy le puede decir al mundo, Aguilar de Campó, vale la pena volver.